Son las 10 de la noche aquí, voy a ponerme mi máscara LED y dije, es el momento para grabar el video de la máscara LED, que tanto les he dicho que ustedes ya deben estar como ya arvan a grabar el video. En serio, yo nunca había visto mi piel así, nunca. No tengo nada, absolutamente nada de maquillaje y yo creo que la piel se ve así gracias a todo lo que les mostré en el video anterior, pero le debo gran parte de este resultado a mi máscara LED, que es mi mejor amiga, se ha convertido en, o sea, somos una, ella y yo en este momento. Vamos a hacer un chisme aquí de esto que es y si sirve, pero ¿qué es el misterio con la máscara LED? Les voy a contar todo. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué es? O sea, ¿esto qué es? Va a parecer Michael Myers. Esto es lo mejor que se han inventado. No es invasivo, no duele, o sea, se ve como súper asustador, pero les prometo que esto no duele nada. Y cuando empecé a hacer mis averiguaciones de qué era esto, entendí por qué la gente compraba esto, porque no es económico, tengo que decirlo. Pero es una gran inversión. Básicamente es un dispositivo maravilloso que funciona por medio de luz, hay diferentes colores. Yo tengo la roja que penetran en la piel, como que atraviesan las capas de la piel y esto ayuda a mejorar la textura de la piel. Y a mejorar un montón de problemas, por así decirlo, que cada piel tiene. Entonces ustedes pueden comprar la que más les sirva o hay unas que son más completas y vienen con todas las luces. Yo tengo la que es roja, porque esa es la que yo quería. Y la marca que yo tengo se llama Current Body. Esa es la que a mí más me gustó de todas las que averigüé, porque hay mil opciones. Pero a mí me gustó mucho esta porque viene en esta bolsita. Es pequeña, es portable, se acomoda perfecto la cara, si se van de viaje la pueden meter en la maleta. O sea, para mí es perfecta. Viene con su cargador, viene con unas gafas que ustedes se ponen para proteger los ojos de la luz. Yo llevo probando esta máscara LED aproximadamente cuatro meses, si no estoy mal. Y desde la primera semana vi un cambio. Ustedes van a decir que exagerada, o sea, pero cálmese. No me calmo, porque en serio, esa máscara hace maravillas. ¿Cómo se usa? Entonces, básicamente yo lo que hago es que la utilizo todos los días si puedo. Porque dicen que para ver resultados como a gran escala hay que utilizarla constantemente. Entonces, yo si puedo todos los días, hago la terapia diez minutos. Si no alcanzo, pues lo hago los días que pueda, pero no pasa nada si uno lo hace todos los días. No duele, no hace absolutamente nada grave en la piel. Solo dejarla más hermosa, entonces todos queremos eso. Se usa con la cara limpia, entonces por eso me estoy lavando ahorita la cara, para quitar el sudor, cualquier, no sé, capa de protector solar que me haya aplicado hoy, crema hidratante, lo que sea. La cara tiene que estar completamente limpia, entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy bien cerquita de ustedes hoy. Cuando ya se lava la cara, aprovecho para mostrarles estos panitos que me tienen obsesionada. Porque yo antes me secaba con las toallitas. Esas toallitas de mentiras, ahí como que de la cocina. Y descubrí estas toallitas en Amazon que son especialmente para limpiarse la cara y no lastimarla. Y son el mejor invento porque no raspan la piel, son súper delicadas, son biodegradables y no se limpian con la toalla de alguien que se limpió la cola. Entonces es sus toallitas, nadie las coge, son sus toallitas para la cara. Maravillosas, esto es un paréntesis para que vayan y consigan sus toallitas para lavarse la cara. Fin. Bueno, siguiendo con el tema de la máscara LED. Lo que más me gusta es que si ustedes tienen acné, hay una máscara LED con luz azul que es específica para acné. Entonces si ustedes tienen granitos o manchas, esa máscara les va a ayudar con ese problema. Pero si ustedes quieren una máscara que sea para temas de arrugas, antiedad, que es lo que yo quiero, porque ya estoy sobre los 30 y quiero que mi piel brote colágeno, pues obviamente quería la roja porque ya gracias a Dios no tengo problema de acné. Algo así se ve por la parte de atrás, ahí todos esos punticos son, ¿ves las luces? Lo que más me gusta de esta que yo tengo es que es súper flexible y cómoda. Hay otras que son como unas mascarotas, así como que uno parece los de Star Wars y siento que eso es muy incómodo para mí personalmente y no lo puedo llevar de viaje si quisiera. Entonces para mí esta es perfecta porque la uso, la doblo, la guardo en la bolsita que les mostré y estoy lista para irme. De hecho tenía un grano acá, bien grande, y me puse esta máscara y siento que también me ayuda a desinflamar el grano. Entonces la luz roja hace maravillas. Tiene en la parte de atrás este, con este cauchito para uno poder amarrarla, entonces me la pongo, la uno por el huequito este de acá, así, la aprieto, la ajusto y listo. Queda así, básicamente. Ustedes oprimen este botón y ella automáticamente se prende. Lo mejor de todo es que no tienen que contar el tiempo, sino que ella misma se apara sola. Se prende y se apara sola, ustedes ya saben que pasó el tiempo y no tienen que estar ahí como estresados mirando si ya se pasaron. Son 10 minutos al día, pueden hacerlo todos los días como ya les dije. Y yo siempre me pongo las gafas porque la luz es bien fuerte e incomoda y porque es importante ponerse las gafas. Es mejor prevenir. Entonces, solo les voy a mostrar ahorita rápido con los ojos cerrados para que ustedes vean cómo alumbra y eso. Y ya ahorita regreso después de que hayan pasado los 10 minutos y de que la haya usado con las gafas porque no me voy a quedar aquí con las gafas así. Ahí ya prendió la luz. Y ya, ahí me quedo 10 minutos literal así. Y a los 10 minutos se hace pip y se apaga. Eso es lo que pasa. Yo ya lo voy a hacer, pero les quería mostrar cómo funcionaba. Yo lo que siempre hago es que apenas la termino de utilizar, me aplico retinol o algún serum como fuertecillo, como un serum que yo diga, te ganaste el premio del mejor serum. Y al otro día mi piel amanece. Yo no sé cómo explicarles, de verdad, que cambia totalmente la apariencia de la piel y se nota. Es como que uno lo siente. Listo, ya terminé de usarla. Literal, se acaba de apagar. Vamos a hacernos ahora el skin care. Es importante después de usarla, limpiarla para que no quede rastro de nada. Entonces yo siempre como un pañito, desmaquillante o lo que sea y la limpio así. Eso es todo lo que hago. ¿Qué he sentido en estos meses que llevo usando la máscara LED? Honestamente. Los dermatólogos la recomiendan. Me he metido a mil videos de YouTube, a mil vlogs y salen los dermatólogos literal con la máscara puesta diciendo cuál es su favorita. Ellos explican todo súper profesional, obviamente, cosa que yo no porque no soy dermatóloga, pero yo les estoy contando mi experiencia como natural, como que yo no de ciencia y esas cosas no, pero sí puedo compartirles lo que he visto. He sentido que la piel se ve más luminosa sin necesidad de aplicarla absolutamente nada. Y no significa que solo con la máscara LED sea suficiente porque igual hay que seguir aplicando cremas y cosas, pero siento que se ve muy linda la piel, es como si tuviera un filtro y no tengo nada. Siento que se ve muchísimo más tersa, como sin textura, siento que el tono se me ha unificado, que cuando me sale una manchita y uso la máscara se disminuye tanto el grano como la mancha. Me ha parecido maravilloso porque cuando quiero matar un grano me pongo la máscara y es como que las luces hacen algo. Así esta luz roja sea especialmente para otra cosa, no para acné, siento que esa luz roja me salva la vida. Voy a aplicar este retinol de Pichy, que fue el que les mostré en el video pasado, uno de mis favoritos para el tema de las manchas y todo. Y este es el que siempre utilizo cuando me pongo la máscara porque es de mis favoritos y la piel al otro día se siente increíble cuando aplico este retinol. Entonces eso es lo único que hago, no aplico nada más. Ustedes podrían aplicar una crema, otro serum, su cosa favorita, pero yo solo utilizo este retinol. Lo bajo al cuello un poquito y ya está. Me voy a dormir y al otro día muy suave y listo. Creo que esta ha sido la mejor compra del 2024, no me arrepiento, gran inversión, vale la pena. Con decirles que hay unas que vienen hasta arriba y sirven para el pelo, para el pelo, regeneran el pelo, lo hacen crecer, es una cosa impresionante. Yo solo tengo la de la cara hasta el momento. Y a veces la bajo al cuello para que todo esto haga efecto también. Y listo. Necesitaba hacer este video así, bien cerca, bien para que ustedes de verdad vieran el cambio en la piel. Que me hubiera gustado tener una foto antes, pero no me la tomé. Yo creo que este es el video que más cerca he grabado en toda mi vida. Siento que todo el video estaba así, mostrándoles mi piel, pero era la idea para que vieran cómo se ve realmente. Y listo. Este fue todo mi show con la máscara LED. Espero que les haya servido de algo, que hayan aprendido algo nuevo. Si no tenían ni idea que era una máscara LED, creo que en este video pudieron iniciar en el camino de la máscara LED. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí, los amo.